Bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy vamos a aprender a hacer este hermosísimo reno que te sirve para cortinero, para centro de mesa y también para colocar el vino aquí en el centro. Quédate hasta el final del video. Antes de continuar, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que tenemos un tutorial nuevo o una transmisión en vivo para ti. Te cuento que tenemos disponibles para ti toda la moldería de los cortineros, en este caso es el del reno. Te lo enviamos a cualquier parte del mundo a través de tu correo electrónico. Para información acerca de la compra de nuestros moldes o de todos los materiales que necesitas para hacer los cortineros puedes comunicarte al número de teléfono que te dejo aquí al pie de la pantalla. A continuación te voy a mostrar cuáles son las piezas que vamos a preparar teniendo en cuenta nuestros moldes. Vamos a preparar los cuernitos que son cuatro piezas en color café oscuro. También vamos a preparar las dos orejitas, cuatro piezas en camel. Esta es la cara que tiene como una forma de pera. Los brazos igual a los cortineros anteriores. En este caso lo hicimos en camel. Y también le pusimos los guantecitos. El cuerpo es el mismo de todos los cortineros y las piernas y las botas también son las mismas de todos los cortineros. A continuación lo que vamos a hacer es voltear todas las piezas que tenemos acá y las vamos a rellenar. Bueno, miren, distinto a los otros cortineros, bueno, la forma de perita ya la vimos acá. Tenemos las orejitas, las cuales las vamos a voltear. De esta manera, así. Y le vamos a hacer la pinzita, que siempre le hacemos, que es para que quede así, con esta forma, ¿ok? Ahora se lo hacemos. Entonces volteamos las orejitas y ahí. Los cuernitos, si quieres, los rellena. A mí sí me gusta cómo quedan con rellenito, pero trata de que queden más bien planos, ¿verdad? Los rellenamos por acá, por la parte de acá, y ahí lo vamos a cerrar y se lo vamos a poner aquí arriba de la cabeza. Así trata que no tenga tanto, tanto, tanto relleno. Entonces, a continuación, vamos a plegar las orejitas. Muy bien. Agarramos este para acá y este para acá y le vamos a hacer una pinza. Vamos a llamarlo pinza. Una pinzita. Ok, listo. Que te quede así. Mira la diferencia. Y repetimos lo mismo con esta otra orejita. Bueno, fíjense que al igual que como que pegamos la cabecita, igualito vamos a pegar los cuernitos, agarrando una vez la parte de la cabeza de nuestro renito y otra vez la parte del cuernito. Así, uno y uno. Importantísimo. Y disculpen que lo reiteré tanto, que lo hagan con hilo de nylon de muñequería. Recuerden que viene ahora en muchísimos colores. De hecho, yo estoy utilizando para el reno el camel, que es el mismo color. ¿Ven? Este es muy, muy, muy útil y necesario para hacer todos nuestros trabajos de manualidades. Bueno, como les conté anteriormente, la primera vuelta suele moverse un poquito y ser un poco inestable. Pero ya cuando hacen la segunda vuelta, ustedes se encargan de ir ajustando. ¿Ven? Para que quede fijo el cuernito. Bueno, mire, fíjense cómo quedaron perfectos los cuernitos, así como los pegué. Inclusive, si te llega a pasar, porque existe la posibilidad de que se te caigan o algo así, acuérdate que acá arriba lleva un adorno, unas hojitas y eso que sostienen los cuernitos. Pero no te va a pasar eso, porque si a mí no me pasa, a ti tampoco. Y luego vamos a colocarle las orejitas en la parte de atrás, una para este lado y otra para este otro lado. ¿Ven? Para que te queden así las orejitas. Bueno, miren cómo vamos. Me encanta el reno y sé que a ustedes también, es uno comercialmente es el que más se vende, ¿verdad? Entonces ya se le puso los cuernos, las orejitas, estos igualitos a los otros cortineros, sin embargo, también los vamos a ver, ¿verdad? Acá también le vamos a poner los puños. Si quieres ver el procedimiento de cómo hicimos los puñitos, vas al primer video, que es el del nieve, y ahí te enseño cómo lo cosimos, ¿verdad? Entonces aquí ya, por supuesto, que es algo repetitivo, ya te lo tengo adelantado. Y ya le vamos a poner a nuestro reno todos sus puñitos. Mira, para que te quede precioso. Acuérdate de doblar el dedito hacia adentro, tal como me estás viendo a mí, ahí. Listo. Y el de las piernas también se lo vamos a colocar. Y también hicimos el hociquito. Fíjate que, como siempre, aquí tienes el hociquito, que lo puedes ver en el del oso, y se lo vamos a colocar acá, marcando acá arriba con el lápiz lo que van a ser los ojitos. Así que voy a ir preparando todo esto y el chalequito, y ya vamos a hacer el armado final. Bueno, miren que aquí, bueno, los brazos y las piernas, igualito que hicimos todos los otros cortineros. Entonces aquí ya yo apoyé el hocico, que lo tengo listo bordado acá, y tomé la referencia de cómo iba a poner el hocico para marcarle los dos ojitos, tal como estás viendo acá. Con el hocico, primero lo pego con silicón, como afirmando aquí, y luego le hago unas puntaditas en color blanco, ¿sí? Así que ya tengo mi silicón por acá. Una recomendación, no te vayas con el silicón al borde, ¿ok? Deja como medio centímetro, como puedes ver, ¿ves? O sea, deja este área acá, que es donde vas a coser. Con mucho cuidado, no te vayas a quemar. Luego apoyamos acá, apretamos, y ahí ya tenemos listo pegado el hocico, ¿ven? Y luego le vamos a hacer las puntadas, listo. Ahora vamos a pegar los ojos. Te recuerdo nuevamente que todos los ojitos son de 11 milímetros, porque los tenemos disponibles por parcito, por docena de pares, o también al mayor 100 unidades de pares, 100 pares. O lo que necesites realmente, lo que necesites. ¿Listo? Bueno, muy bien. Aquí, ¿ves? Voy a mirar acá un poquito para ponerle un poquito de pegamento. Y siempre hay que sostener, porque si no sostenemos, tiende a salirse. Miren qué bonito. Listo. El chaleco, igualito, lo armamos. Puedes ver en el video del nieve. Aquí le dejé el hilo. Aquí lo ponemos por acá adentro, de esta manera. Aquí. Lo acomodamos aquí, bajo los brazos. Mira, damos la vuelta. Aquí ponemos el otro. El otro brazo. Acá. Y lo acomodamos acá. Así. Y ahora, fíjate que yo todavía tengo enhebrada la aguja acá. Voy a alar para acomodarlo aquí en el cuellito. Este para este lado. Este. ¿Ves? Ahí. Aquí, lo mismo a este lado. Y luego, acá, untamos. ¿Ven? Untamos las dos partes del suetercito. Aquí lo ves. Y le doy una puntada. Bueno, y aquí ya, finalizando nuestro reñito. No dudes en armarlo que te va a ir súper bien porque a la gente le encanta. Aquí en la parte de arriba ya preparé la bufandita con un retacito de tela. Esperante que lo voy a poner hacia acá y ya te lo comparto. Ajá. Mira, ahí está. Y bueno, si quedó larga, la vamos a cortar un poquito. Bueno, también larga se la puedes dejar que le queda súper bonito. Listo. Y bueno, en la parte de arriba le vas a colocar una ramita, como lo puse acá en el hermanito, con las piñas, estas bolitas que pueden ser estas que tenemos acá. O también pueden ser de pompones. Con los pompones te quedaría perfecto. Puedes agarrar un poquito de lana y ponerle como un flequillito acá arriba, un cabellito o peluche. Bueno, ahí te dejo libre al gusto con lo que lo quieras completar. Así que bueno, de esta manera quedó totalmente listo nuestro reno paso a paso para que lo hagas y para que decores tu cortina y te quede súper súper bonita. Te cuento que para adquirir los moldes te puedes comunicar con nosotros al número que te colocamos aquí al pie de pantalla. O sea, hacemos envío a través de tu correo electrónico a cualquier parte del mundo. Y con tus moldes junto a este video puedes armar de manera fácil y rápida este hermoso reno que te sirve para cortinero, para centro de mesa o también para colocarle una botella y darlo de regalo en Navidad. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que tenemos clase o un tutorial especial como el que has visto el día de hoy. Mi nombre es Sonia Franco y estoy muy feliz de que me hayas acompañado. Sonia Franco y estoy muy feliz de que me hayas acompañado.